Y no sé donde estuviera, si aquí no te tuviera, si no hubiera conocido Y no sé, y no sé donde estuviera, si aquí no te tuviera, si no hubiera conocido Al Dios que me ama, dígalo, levanta sus manos y no sé donde, donde estuviera, si aquí no te Si no hubieses intervenido, si no hubiera conocido al Dios que me ama Por eso, Cristo yo te amo Pero hoy la gracia y la misericordia de Dios lo alcanzó y lo tiene de pie Y no sé, y no sé, y no sé donde, si a ti, si a ti no te, si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama 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 Aleluya Él te ama Él está aquí Gracias Jesús Algo está cayendo aquí Al Dios que me ama Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria 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 Sobre mí Por eso hoy levantamos las manos Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Y está cayendo Dígalo Sanando Sanando heridas Levantando al caído Y su gloria está aquí Está y está cayendo Su gloria Su gloria Sobre mí Alguien que la siente en esta noche Sanando heridas Y levantando al caído Su gloria está aquí Está aquí Está aquí Y está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Está aquí Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Está acercada Y yo sé que hay gente Sintiendo la gloria Pero se está cohibiendo Alguien que adoro Alguien que adoro Alguien que adoro Sintiendo la gloria Que está cayendo Que está cayendo Que está cayendo Que está cayendo Vamos cántesela Vamos cántesela Dios Su gloria Sobre mí Su gloria Sobre Ella te vino Ella te vino A sanar Sanando Las heridas Sanando Las heridas bir Su gloria Gemma чистomedov